Color verde, residuos orgánicos, frutas, verduras, cáscaras y restos de comida. Color gris, papel, cartón, revistas y periódicos. Un ambiente sano para una vida saludable. Campaña de la Secretaría de Salud del municipio de Quibdó a través de su operador Hospital Local Ismael Roldán Valencia. Servicios con calidad y calidez humana. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Música 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 Nosotros veníamos más atrás de cañas gordas Cuando veníamos a una velocidad bastante rápida Y el conductor frenaba y hacía un ruido todo raro el carro Hubo un momento en el que el carro se puso en dos llantas Se volteó a un lado Y el conductor pensó rápidamente y lo volvió a estabilizar En ese momento que él estabilizó el carro nos íbamos a cara a un barranco Y después cuando él ya no pudo contener más nos habíamos quedado sin freno Y ahí fue que chocamos contra la montaña que había ido Si él no había girado habíamos caído en el abismo Tal vez hoy nos hubiéramos dado cuenta Las niñas quedaron frenzadas con el carro La mía como yo la traía abrazada cayó encima de mí Por eso me dañé el brazo La otra niña que voló por encima de mí Que fue la que murió, que se tapó la cabecita Pero no murió enseguida Ella hablaba Me decía que le ayudara Que le ayudara Pero como estaba tan taponada en la cabecita no podíamos moverla Los otros muchachos sí volaron Entonces abregamos acá, sacamos ocho Los fuimos acá Pero nosotros ya tuvimos que esperar que la policía Los bomberos llegaran Muy triste la niña La niña que murió Sí nos tiene muy triste porque Es un sueño de toda joven Y me siento muy triste porque me imagino Yo soy mamá Y comparto dolor con la mamá de ella Pues era una niña muy alegre Ella bailaba danos Ella bailaba danos Como el ver triste esto que pasó con estos jóvenes de Río Sucio Se quedaron sin palabras Un accidente del chábado La marrubada del chábado Cuando nos dimos cuenta Lamentable y hoy Río Sucio Pues llora dos de sus hijas Ayer ya fue sepultada una del cuerpo De la otra estaría llegando Creo que ya Se ha decretado Dos días de duelo El alcalde municipal Luis Enrique Mena A raíz del día de ayer y el día de hoy A raíz de este hecho lamentable Donde fallecieron Yacir y Melisa Lloreda Moreno Y Wendy Johanna Moreno Mosquera Dos niñas que Se iban a presentar a la universidad Estaban en el proceso De terminar su bachillerato Para pues seguir con su pregrado Y buscar el futuro para Ellas y de pronto ¿Por qué no? Para el municipio de Río Sucio Nayib Moreno Situación muy triste esta hombre La que se ha presentado para este municipio Donde 60 jóvenes que salieron a buscar Ese cupo en las universidades de Antioquia Pues dejaron de existir Dos de ellas Y otros quedaron heridos Otros gracias a Dios Pues se pudieron salvar Nayib ¿Qué nos puede contar hombre De toda esta situación que hoy vive El municipio de Río Sucio? Sí, muy buenos días Para ustedes en estudio Y para todos los televidentes De este prestigioso Medio de comunicación Bueno, efectivamente El municipio de Río Sucio Se encuentra consternado En un inmenso dolor Porque pues fueron dos jóvenes Que salieron en busca De un mejor futuro De un mejor mañana Y desafortunadamente Pues la vida les depara Una mala jugada Un accidente de tránsito Pues que acabó con su vida Ayer pudimos estar en el entierro En el superio de la niña Wendy Y fue algo muy triste para la comunidad Se pudo evidenciar el dolor En todo el pueblo de Euseña Y sobre todo en esos compañeros de estudio De ellas que regresaron ayer De la ciudad de Medellín Con la tristeza y el vacío Que nos deja venir a enterrar A sus compañeras Cuando salieron de aquí Fue con una ilusión Una alegría Que todo el mundo En las calles ayer Manifestaba De que esos jóvenes Y esas niñas Iban muy alegres Con esa actitud positiva De que iban a pasar Esa prueba Ese examen de admisión En la Universidad Nacional Pero desafortunadamente Ayer fue enterrada La primera de ellas Todavía no ha llegado El cadáver de la segunda Al municipio de Riosucio Esta espera la llegada Salieron en la noche anterior De la ciudad de Medellín La cristiana sepultura De la joven Melisa Se le va a dar el día de mañana Porque hoy se le va a realizar Su velorio Sus familiares Le desean así Y el pueblo También quiere Que se realice un velorio Estando ellas presentes Ayer hubo muchas palabras De aliento En las que Diferentes personalidades Del municipio Pegaron su tristeza Por esta situación El primer alcalde La primera dama El rector de la institución Que con voz Aquebrantada Habló sobre la niña Y secretaron un duelo Por ella Eso Y Riosucio Está inmerso En diferentes situaciones De tristeza Ayer los jóvenes Nos manifestaban De que quieren Que les hagamos un video Pidiéndole a la universidad Que por Dios Les brinde Esa oportunidad De estudio Ya que Algunos Pues les dieron La oportunidad De volver a presentar El examen Pero más allá de eso Ellos quieren Que se les regale Esa beca Yo creo que también La universidad Tecnológica Del Chocó Debería Manifestarse Con esta situación Que viven Estos jóvenes Hoy Que quieren estudiar Hoy Por la falta De una universidad En el municipio De Riosucio Las personas Tienen que salir A otra parte En busca de eso Cuando Nuestro departamento Cuenta Una universidad Que también Podría Cumplir Con lo que Ha venido Diciendo Siempre De una sede Que Ha sido Muy anunciada En esta zona Al bajo atrato Y que pues Hasta la presente No se ha visto Materializada Pues el dolor Embarga A nuestra comunidad Hay un silencio Esportal En el municipio Esas familias Están Destrozadas Ayer Varios familiares De la niña Wendy Y sus compañeros De estudio Estivadas En el cementerio Pudimos hacer Videos De como Una de las jóvenes Del accidente Aún estando Coja Así Cogeando Acompañó A su compañera En la iglesia Esas son Cosas que En realidad Pues generan Canteza Y profundo dolor En la comunidad De su seña Allí de pronto Se conoce Dentro de las Investigaciones Que han hecho Las averiguaciones Que fue lo que En realidad Pasó Con el Bus Perdió Los frenos Que pasó Se conoce Algo Las autoridades Que están Presentes Se detuvieron Presentes En el lugar Han venido Reiterando Y manifestando Que fue una Falla mecánica De los frenos Lo que Producó Este lamentable Accidente Como también Pues Reconocen Algunas personas Que la pericia Del conductor Evitó Una tragedia Mayor Porque Estaban próximos A un abismo Pasó Por la cual Él Optó Por Chocar El carro En el sitio Donde se presentó Este Accidente Porque No será así Hubiera sido Mayor la tragedia Porque lógicamente Pues Un bus Salir Un abismo Con los jóvenes Que iban En su interior Pues Creo que Hoy no serían Dos las víctimas Sino Muchas más También conocimos Que hay un pronóstico De algunos estudiantes Reservados Que hay una profesora A peor A marmolejo Que se encuentra Bastante Delicada De salud Que la situación Ha generado Preocupación Y desde eso Hemos venido Orando Por la pronta Recuperación De las personas Que se encuentran Aún internadas En las diferentes Clínicas De la ciudad De Medellín Y pidiendo Pues mucha fortaleza A Dios Que le dé mucha fuerza A esas madres Que Hoy les toca Darles Sepultura A sus días Que salieron Con esa ilusión De estudiar Sobre todo En el caso De Wendy Que ayer Manifestaban Sus compañeras De que Ella en su agonía En la clínica El secretario de gobierno Decía que Ella manifestaba Que la ayudaran Que no la dejaran morir Porque quería estudiar Para ayudar A su madre Ella sabía Que le iba a hacer Mucha falta A su madre La comunidad Entró en llanto En ese momento Porque son cosas Un poco Tistes Y lamentables Para un pueblo Sufrido Como ha sido El municipio De Río Sucio Nayico Buenos días ¿Se conoce El número exacto De personas heridas Que no hayan podido Regresar todavía A Río Sucio? Pues se tiene Formación De cuatro estudiantes Que se encuentran Todavía En la ciudad De Medellín Con la incluida La docente Teora Marmolejo Hay un joven Que va a ser Intertenido Quirúrgicamente Pues hoy Hay una cadena De oración Generalizada En Río Sucio Por la pronta Recuperación De estos jóvenes Y de la profesora De hoy Pues todavía No han Salido De este Calvario Que está viviendo La población Vamos a tratar También de hacer Posiblemente En el día De hoy Un video Donde los jóvenes Sobrevivientes De este hecho Le piden Al rector De la universidad Y le piden También al rector De la universidad Del Chocó Que en uso De sus buenos Oficios Le brinde Una oportunidad A estos jóvenes Que quieren Un mejor mañana De Río Sucio De Chocó Psicológica Que antes De salir En el bus Hubo una psicóloga Trabajándole Sobre ese tema Y la administración Municipal También conocimos Que ayer Anosí Está adelantando Todas las gestiones No solo para eso Sino también Para algunos temas Referenciales Y hacer gestiones Para que se les brinde La oportunidad De estudio A estos jóvenes Afectados Porque en realidad El tema psicológico Es fundamental Yo creo que Se les debe Dar un buen trabajo Psicológico Porque es algo Que no sería Muy fácil De superar Sobre todo Cuando todos Salieron con Estos altos días De ser Unos profesionales Que ayudarían A sus familias Y aportarían Al desarrollo Del municipio De Río Sucio Y ellos Tener que Ayer Y el día De mañana Acudía A un seferio A darle De cultura A sus compañeros De estudio El tema psicológico Es fundamental Y yo creo Que no solamente La administración Municipal Sino bienestar Familiar Y todas las entidades Deben de unirse En aras De brindarles Este apoyo psicológico A estos jóvenes Allí Que se habla De una especie También de investigación A raíz de estos hechos Con la empresa Que transportaba A estos jóvenes Pues es lo que Extraoficialmente Se conoce Ya será un tema Pues que son las autoridades Que tendrán que entrar A grosso modo A mirarlo Porque pues lo que Se ha escuchado En los medios De comunicación Que estuvieron en el lugar Y los pronunciamientos Que ha emitido El tránsito Y Estas autoridades La Secretaría De movilidad Ha sido pues De que Son fallas mecánicas Pero pues no soy Pensado en el tema Creo que Las autoridades Y los jóvenes Que Les tocó vivir Y los hechos Son los que Compran Las versiones Claras Frente a esta situación Vamos a conocer En detalle Más adelante De pronto Cuando avance Este tema Porque se hablaría De que Tendrían que tener Un seguro Para poder Salir también Los alumnos O cualquier persona Que vaya a viajar Tienen que tener Una seguridad En esta clase De viajes Esperemos a ver Que roga La investigación De este tema Porque Pues es un tema Bastante delicado Y Donde están involucrados Unos estudiantes De De las instituciones Allá en Río Sucio Exactamente Estaremos al tanto De la situación Cubriendo Cada momento De la noticia Para mantener Informados A nuestros televidentes Nayib En lo que respecta Al examen Que fue lo que Los motivó Viajar Desplazarse Hasta la ciudad De Medellín Que se sabe Si o sea Si algunos Alcanzaron a presentarlo Que manifestaban O finalmente Que pasó con esto Pues en el día Ayer en el cementerio Tuve la oportunidad De hablar con unos Que iban En el mismo hotel De la ciudad En que ellos Se me acercaron Con su objetivo Pues de que me hicieran Un video Que quieren Puedo hacer Para pedirle A la universidad Que Que yo Tenga en cuenta Que los beques Porque a ellos Se les dio La oportunidad De presentar El examen Nuevamente O sea En otra fecha Tenemos entendido Que los que si Alcanzaron a llegar A la ciudad De Medellín Presentaron El examen El día domingo Esperamos Pues Que la universidad Pues Emita sus resultados Pero Realmente Yo creo que Este tema Debería Tocar el corazón Del rector De la universidad Fueron unos jóvenes Que Sufrieron Un accidente Tienen unos traumas Psicológicos Debería Por lo menos Tener como Ese sentido De No se ni como Llamarlo De brindarle A esos jóvenes La oportunidad De estudiar De carlos Por lo menos Los que sufrieron El accidente Y no solamente La universidad Nacional Sino las otras Universidades Deberían De sobrevivir A dedicarse Con estos jóvenes Que quieren Un mejor mañana Y que son De bajos recursos Algunos de ellos Desplazados Que hicieron El sacrificio Sus madres Con la ayuda De la administración Municipal Para desplazarse A la ciudad De Medellín Buscando eso Lo que quieren Estudiar Capacitarse Para tener Un mejor mañana Una mejor calidad De vida Y aportarle Como les dije Al desarrollo De este pueblo Yo creo que Riosucio Y estas jóvenes Merecen eso Esperamos Y que este tema Toque El corazón Del rector De la universidad Del Chocó También Para que me dé Un pronunciamiento Frente a este tema Que ha sido algo Que pues A nivel local Se ha venido También Expresando Que él Se ha visto Como una persona Muy acuciosa Y que Este espacio Debería De solidarizarse También con el municipio De Riosucio Pues hombre Nayib Agradecerle Como siempre Lamentar Todos los hechos Ocurridos En Riosucio Esperar Pues que arrojaría La investigación Del Que vuelo Que sucedió Y también Como usted manifiesta Que Esperar que las universidades Pues Se puedan enterar De esto Los rectores Y le den la oportunidad A los jóvenes Para que se puedan presentar Para el futuro De ellos Que pase buen día Nayib Un placer saludarlo Bueno Muchas gracias A ustedes Por la oportunidad Ahí estaba Nayib Moreno Hablando de esta situación Que se presentó Cerca a Santa Fe De Antioquia Y van los jóvenes A presentarse A la universidad Siete de la mañana Treinta y dos minutos Pausa Volvemos Maestros y maestras De Colombia Isabel Olaya Cuero Candidata al Comité Nacional Ejecutivo De FECODE Con el número 10 Los invita Desde la Amazonía La Orinoquía El Caribe El Pacífico Colombiano A que voten El 21 de septiembre Por la plancha Del número 10 Isabel Olaya Cuero Es una mujer comprometida Con la defensa De la educación pública Defiende los derechos Laborales Prestacionales Y sindicales Del Magisterio De Colombia Por eso Por nuestro conocimiento Por nuestra experiencia Por nuestro compromiso Y trabajo Isabel ha puesto su nombre Para que ustedes maestros Nos acompañen El 21 de septiembre Votando por el número 10 Otra mirada es posible Juntos haremos historia Marca a 10 Marca a 10 Marca a 10 Al Comité Ejecutivo Nacional De FECODE Mujer Tan pronto te enteres Que estás embarazada Acude al centro de salud Más cercano A tu EPS Para que inicies Los controles prenatales Pues estos son garantías De vida Para ti Y tu futuro bebé Campaña de la Secretaría De Salud Del municipio de Quibidó A través de su operador Hospital local Ismael Roldán Valencia Servicios con calidad Y calidez humana Las maros son el principal punto de contacto Entre los alimentos y el ser humano Por lo tanto Un correcto lavado de manos Es la medida más efectiva Para prevenir enfermedades Transmitidas por alimentos Un ambiente sano Para una vida saludable Campaña de la Secretaría de Salud Del municipio de Quibidó A través de su operador Hospital local Ismael Roldán Valencia Servicios con calidad Y calidez humana El municipio de Quibidó El municipio de Quibidó El municipio de Quibidó El municipio de Quibidó El municipio de Quibidó